Bueno, hay que hablar de la piel, yo sé que los adolescentes, a veces nosotros ya adultos también, esas espinillas, el desagradable acné nos complica la existencia, uno se pellizca, le queda la marca, que si está madura la espinilla, que si no, bueno, para hablar de esa alteración de la piel, tenemos a nuestra querida dermatóloga Donna Chevalier con nosotros en el botiquín de hoy. Yo sé que muchos van a prestar atención, hablaremos de consecuencias, también las causas del tratamiento en contra del acné. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Yo creo que desde que uno cumple los 11 años, algo así, empieza la batalla eterna con las espinillas, el acné. Si tú superas que desde antes, porque hay un acné que es neonatal, que se produce en los niños, en los niños pequeños cuando nacen, por el efecto hormonal, cuando se pasa de la madre al niño, también se puede producir un acné. Ese tipo de acné no se toca, no se le pone nada porque es algo totalmente transitorio. Pero sí, como tú dijiste, el acné que más afecta psicológicamente y desde el tiempo que comienza es ya en la adolescencia. También tenemos el acné del adulto, que es muy frecuente ahora por el uso de la mascarilla, sobre todo por la polución que existe, también por el estrés en el que estamos viviendo, que se ve muy frecuente. El acné es una enfermedad que realmente desespera a muchas personas y psicológicamente le trabaja. O sea, es una enfermedad tratable que se puede, con ayuda, se puede totalmente eliminar. Hay gente, doctora, que ni levanta mucho la cabeza para ocultar las cicatrices o el acné que está todavía muy activo en su rostro. Le cuento algo, cuando yo era adolescente, adivine qué, yo usaba pollina para tapar las espinillas de mi frente y toda la adolescencia yo tuve pollina para tapar las espinillas de mi frente. También hay personas que utilizan el cabello de esta forma para tapar la que queda en el área de las mejillas. Pero es una mala conducta porque entonces la grasa que cae del pelo le cae en la cara y empeoran el cuadro. Lo ideal es que tengan la cara completamente limpia o que utilicen algún cintillo para despejar esta zona. Doctora, pero por ejemplo el tema del tratamiento. Hay gente que usa remedios caseros, hay otros que simplemente se explotan las espinillas. ¿Qué es lo que usted recomienda hacer? Mira, el tratamiento es dependiendo de cada tipo de acné. Hay acné, por ejemplo, que son leves, que solamente se necesita tratamiento tópico, pero siempre el tratamiento va dirigido al tipo de acné que tiene cada persona. Hay personas que solamente tienen comedones, que ustedes lo conocen como puntos negros, y puntos blancos que están dentro de la piel, que no se ven por fuera, sino que más que se sienten. También hay personas que tienen nódulos y quistes que son ese acné exacerbado. ¡Grandote! Uno le dice barro, ¿no? Rojo, sí, los barros. Pero ese ya es un tipo de acné que lleva tratamiento tomado. Entonces, dependiendo de qué tan grave sea, así va a depender el tratamiento. Si va a depender de la edad, si va a depender el tipo de piel y hasta el color de piel, ¿incide? Sí, claro, todo incide. Como te dije anteriormente, cada tratamiento va dirigido al grado de severidad del acné y al tipo de acné. Hay acné que son por manipulación, como tú dijiste anteriormente. También hay acné que es por un efecto hormonal, que si no se trata ese efecto hormonal, pues entonces el problema va a persistir. Entonces, cada tipo de acné va a depender de cuál es su causa y qué tan severo es. Y algo muy importante es que el tratamiento del acné no es algo de una semana o de un mes. Es algo que puede durar hasta seis meses, un año, incluso hasta más, dependiendo. Entonces, es muy importante que las personas no se desesperen cuando tienen este tipo de problemas y que vayan de la mano con un especialista. Bueno, importante. Y yo le voy a poner en pantalla una opción primordial. El especialista que ustedes necesitan, los contactos están en pantalla. La doctora Donna Echevalier, dermatóloga ya experimentada, consagrada, a través de las vías que están en pantalla. En minutos la van a ver, en segundos, ahí están las vías para contactar a la doctora Donna Echevalier. Ya que el acné no se convierta en una complicación de vida. Empiecen a tratarlo o cualquier enfermedad de la piel a través de las vías que están en pantalla con nuestra dermatóloga Donna Echevalier. Echevalier.